La broma... ¡Abre los brazos! ¡Salud, salud! ¡Lora a la bolsera! ¡Para la broma y la broma! ¡Para la broma y la broma! ¡Puera! 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 ¡Salud, salud! ¡Los son! ¡Puera! ¡Los son! ¡Los son! ¡Puera! ¡Puera! ¡Puera, puera! Y que el mundo está curando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La canción que dice 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 La canción 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 La canción